Quise sacar tres conclusiones porque hemos escuchado mucho, lo hemos leído mucho también en los últimos días, y he escuchado y visto mucho sobre el tema de los cuadernos, pero me parece que es momento ya de sacar algunas conclusiones importantes que han pasado en los últimos días, pero sobre todo en las últimas horas. La primera de esas conclusiones es que tres empresarios importantes de este país hoy han aceptado por primera vez que los cuadernos de este hombre, de este remisero, Oscar Centeno, son verídicos, es cierto lo que dicen, más allá de los matices de si era el monto o no era el monto, pero aceptaron que en esas fechas ellos entregaron dinero al gobierno de Cristina Kirchner y que lo hicieron en esos edificios o en esos sitios, en esas cocheras, que usaron mucho las cocheras para el intercambio, yo te doy el dinero, vos lo recibís. Entonces, esto me parece importante, sobre todo que uno de ellos haya sido el primo del presidente Mauricio Macri, ex dueño de una de las más grandes empresas de construcción del país, IEXA. Y esto cambia un poco porque, digamos, es un gobierno que le ha dado a los empresarios la suficiente garantía como para que esto pueda suceder a los jueces y a los fiscales también, porque tenemos que aceptar eso, esto lo decía muy bien Fernando González recién, tenemos que aceptar que se creó un clima de libertad en el que todos pueden hacer lo que quieran, los empresarios pueden decir sí y no les va a pasar nada, tendrán que arreglarse con la justicia si cometieron un delito o no. La segunda conclusión es el modo en que, distinto, en que ocurrió esta denuncia periodística, porque de alguna manera fue una denuncia periodística. Por lo general, todos los medios, y sobre todo los dos grandes medios, La Nación y Clarín, hicieron denuncias de corrupción en estos años, pero generalmente era primero la denuncia y después que se publicaba la denuncia empezaban el trabajo de los jueces. Claro, hasta que buscaban a las personas, hasta que buscaban a los funcionarios, las pruebas, las pruebas desaparecían y los funcionarios también desaparecían. Esta tuvo una mecánica distinta. El periodista que recibió la denuncia Diego Cabo de La Nación, primero hizo la investigación él, para tener la sensación propia de que esto había sido cierto. De que lo que decían esos cuadernos era cierto. Y después lo llevó a la justicia. Esto cae en manos del juez Bonadio y el fiscal Stornelli, y ellos avanzan muchísimo en una investigación muy secreta que se llevó a cabo desde marzo hasta ahora. Es decir, que cuando ellos van a detener a las personas, ya tenían toda la información. ¿Por qué los empresarios están diciendo que es cierto? Porque saben que el juez sabe que es cierto. El señor Centeno fue chofer de quien él denuncia en sus cuadernos hasta dos días antes de caer preso. Y la tercera conclusión, no me quiero olvidar de esa, que me parece importante, es que hay 18, vuelvo a repetir, 18 personas presas, por integrar una asociación ilícita para delinquir. El delito era pagar y cobrar coimas, y no está presa quien es la persona que, según la justicia, sospecha que era la jefa de esa asociación ilícita, que es Cristina Kirchner. Y todo porque es senadora y tiene fueros que la cubren, que la protegen como senadora. Esto no es justo. Si la señora Cristina Kirchner tiene que estar presa, tiene que estar presa. Chau, hasta luego.